¿Cuál es su opinión del Día en Lógica? El Día en Lógica ha sido muy interesante. La práctica ha sido, pues digamos, ha hecho varios estudios didácticos. Todas las dinámicas han sido que nos llevan a ahorrar un poco más el proceso. La opinión general es muy general. Ok, gracias.